Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas A pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Vamos a decir, a pasarnos de la raya, tú y yo Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Oye Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla Vete, recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser un lío Vete, recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser un lío Vete quitando la ropa y bebe este dos litro de rumo Que es lo que me prometiste, hoy con you, gámelos como quiero que te ponga bruta Ponte violenta que esto se está calentando La cuarta edición de Latin American Idol y fue la última Latin American Idol Ya que este programa, este reality show no se ha hecho más Fue la primera dominicana también en ganarlo Eso fue hace varios años En el 2009 En el 2009, sí, exactamente En esta ocasión nos va a representar en el Festival Mundial de la Canción Que se va a hacer próximamente en Panamá Ay, qué chévere Son muchísimos países los que van a participar, no nada más países latinos Y Marta Heredia va a hacer la representación dominicana en este festival Será en el mes de mayo Yo pienso que si ganó, el Latin American Idol tiene muchas posibilidades Seguro que sí De ganar este concurso Es un festival de música Yo te voy a explicar algo, yo estuve conversando con ella el día sábado Son más de 120 países Es un festival mundial como se llama Van a estar todos los continentes, van a estar allí Ahora, el plus de Marta efectivamente es que a través de votaciones El continente latinoamericano la decidió como la voz más impresionante De esa versión 2009 de Latinoamérica Y ya tiene un público ganado en Latinoamérica ¿Cuál es la pela? Realmente que otros continentes también van a estar allí Y ella me dice que la llena de emoción, de satisfacción saber Que va a ser la representante de República Dominicana para este festival A inicio de mayo en Panamá Y que ella va a ser lo mejor posible Se está preparando Marta viene ahora con un sinfónico Viene realmente con su carrera renovada Viene con todas las fuerzas Y yo creo particularmente en el talento de Marta Siempre he dicho que tiene una voz privilegiada Y yo creo que ahora es que está concentrada en lo de ella Sin mucho bulto Y esperemos que en este festival le vaya bastante bien Bueno, quiero decirte Enrique también Ha beneficiado el bochinche con vaquero Sí, sí, ha menguado eso Y ha menguado también Este bochinche con vaquero porque ha relanzado Ha tomado otra vez su carrera Pero creo también que por otra parte Sé que muchas personas como yo Estábamos en espera De que ella comenzara a sacarle provecho Al talento que tiene O sea, que es excelente Está muy bien Considero, mi amor, que le va a ir súper bien Porque si le fue en ese concurso anterior Considero que sigue teniendo el talento Para seguir haciendo cuenta Baby, rebájate Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas A pasarnos de la playa Sin permiso, porque vamos a hacer un leo. Me recuerdo, mandarte porque yo tengo a la amiga y vamos, sin permiso, porque vamos a hacer un leo. Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo, que es lo que me prometiste. Hoy con you, cámelo como quiero que te ponga bruta. Ponte violenta, que esto se está calentando.